Hola, estamos acá en un día lluvioso en la ciudad de Buenos Aires, es viernes. Estamos hoy en la Rural con un día de lluvia, por fin llegó Virtually acá a la Rural, así que vamos a poder descubrir qué hay de novedades para todo el mundo, así que vamos, vamos juntos a descubrir lo que hay de acá adentro de la Rural en Virtually 2023. ¡Suscríbete al canal! 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 y es lindo estar en Argentina como en nuestro país y está bueno que la gente se acerque y probarlo, siempre está bueno porque lo que trabajamos es pensando en que la gente se divierta y juegue y acá tenemos la experiencia de estar con todos y ver cómo juegan cómo se divierten Bueno, acá tenemos un juego que es Mixed Reality acá estamos poniendo los cascos están por empezar, todavía no arrancaron y bueno, es un juego muy divertido que tiene muchos niveles, los personajes son como huevos que son como medio ridículos y están tratando de matar como una invasión alienígena, tienen enemigos y todo eso, y van pasando por distintas letras y pasando los niveles y bueno un poco tratando de sobrevivir Bien, somos una institución educativa que está hace 20 años en la Argentina, somos pioneros en lo que tiene que ver con desarrollo de videojuegos y hace bastante tiempo estamos metidos también en lo que es la parte de realidad virtual, realidad aumentada realidad mixta estamos innovando con Unreal Engine que es un motor que está orientado justamente al tiempo, al real time lo que se le dice al real time y ese motor se está usando para desarrollar realidad virtual como pueden ver acá que se está probando uno de los videojuegos desarrollados por nuestros estudiantes también hacemos desarrollos con realidad aumentada y producción virtual como pueden ver en esta otra pantalla que es lo que está revolucionando toda la industria del cine y la publicidad ¡Gracias! 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 aplicación que se llama olalá olalá señor francés olalá y es una aplicación increíble porque te trae música on chain o sea en block chain muy buena de todos los lados del mundo sin algoritmos controlados lo que significa que nadie paga marketing por aparecer primero que te pareció eso es y los músicos viven de la música vendiendo acá en ulala también tenemos otra que se llama espina es muy buena y música w3 nuestra comunidad tiene una playlist que está en tren y mira te la va a mostrar el acá perfecto música w3 en la comunidad de músicos que quieren vivir de la música en español somos hispanohablantes queriendo traer eso que viene de afuera argentina para hoy viva la patria hola yo soy la obra del árbol soy la escritora de este libro junto a matthias nielsen y el libro trata sobre la realización el diseño y la realización del vídeo inmersivo vídeo inmersivo es el audiovisual que no capta digamos la cámara no solamente encuadra una parte estamos acostumbrados al audiovisual de encuadre que es el audiovisual tradicional rectangular ahora también rectángulo vertical pero no deja de ser un rectángulo bueno el vídeo inmersivo que es el vídeo que capta todo el entorno y si bien lo podemos ver en youtube 360 la idea es verlo con caja que se transforme en realidad virtual el libro lo que hace es comparar y describir las diferencias que hay entre el vídeo tradicional y el vídeo que capta hacia todos lados para un gran amigo a un gran amigo que nos va a tirar una bomba por eso les quise este tema para presentarlo porque hasta ahora inteligencia artificial todo lindo todo lindo pero saben que hay gente mala que utiliza las cosas buenas para hacer cosas malas así que tenemos al número uno de la argentina en cibercrimen en cibercrimen los que estén lejos les pido que vengan porque se viene una super conferencia en donde de lo personal creo que tenemos mucho mucho para aprender y para que no nos pase nada de lo que nos va a contar jorge mi amigo bienvenido hoy en día la nueva consigna es la diversificación para mitigar riesgos y reducir la dependencia de una sola persona una organización o productor 40 jugadores en un torneo de comunidades y eso lo estamos trabajando para poder lanzarlo en un mes que viene otra de las cosas es como decíamos proyectos fuera de lo que es el área de gaming bueno esto ha sido todo en virtuality festival acá en el rural la verdad que fue un día de lluvia pero se pudo ingresar se pudo descubrir lo nuevo lo que hay para mostrar mucha gente divirtiéndose la verdad que es muy lindo la verdad que mucha tecnología mucho futuro me gusta me gusta ver esas cosas espero que les haya gustado espero que les haya gustado y la verdad que nos encontraremos el año que viene además virtuality festival en este año en la rural chau gente yo González espectacular a y a 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.